Ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, joder! ¡Bien, bro! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Vamos, Fomi! ¡Yes! ¡Yes! ¡Duro, hostias! ¡Woo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! ¡Joder! ¡Aguanta, bro! ¡Ahí está! ¡Tranquilo! ¡Aguanta, bro! ¡Ahí está! ¡Tranquilo, bro! ¡Vamos, Gamboa! ¡Te has pasado! ¡Te he pasado, tío! ¡Mirate, flanquilo! ¡No, te has pasado de minutos! ¡Tranquilo! ¡De puta madre! ¡Eso, Miguel! ¡Eso, Miguel! ¡Eso, Miguel! ¡Eso, Miguel! ¡Eso, Miguel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bro! ¡Cómo! ¡Woo! ¡Duro ahí, bro! ¡Duro! 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 ¡Venga, se hubo en front! ¡La, la, la, la! ¡Porto! ¡Woo! ¡Buenísima, bro! ¿Siguiente? ¿Dónde vas? ¡Hermano! ¡Buen! 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 ¡Se me cayó el estadio cuando me puso el peso! ¡Ya! Oh Yeah, boy again Yeah, boy again Oh 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 Oh